...en vivo, es la primera vez que estoy grabando porque es un acontecimiento realmente importante para mi vida, para Juana, mi novia. Estamos todos aquí locos, los mejores amigos están acá, de esta vez están en la cámara. Y bien, Dios los bendiga a todos y bueno, veamos cómo sale esto. Pedido de mano en vivo, 28 de agosto de 2020, tiempos de cuarentena, pero lo vale. Esperamos a que salga la novia. Esperamos a que salga la novia. ¡Suscríbete al canal! Estamos esperando la salida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién no quiere? ¿Quién no tiene una pedida así? ¡Ana ya está! ¡Susita! ¡Manita! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡Te amo! ¡Vete para acá abajo! ¡Vete! ¡Ya va a salir! ¡No llores! La novia ya se da cuenta Seguro se va a cambiar como loca No quería hacer eso Le estamos esperando acá abajo Le voy a pedir la mano en santo matrimonio Para que Dios nos guíe después de aquí A toda la vida que nos queda para siempre ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores! Pues me llores ¡No llores! ¡No llores! ¡Ay a ellos! ¡No llores! ¡No llores! Gracias. 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 la más hermosa de cada día de tu vida, estés dispuesta a caminar por esta aventura de la santidad. En esta aventura que Dios nos ha unido, que nos ha dado paz, que nos ha enseñado mucho, Dios va a ser la base de nuestro matrimonio y nuestros hijos van a glorificar, Señor, delante de tus padres, de los míos, quiero preguntarte, mi amor, ¿quieres que salte más? ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Flexión! ¡Flexión! ¡El lado vivo! ¡Flexión! ¡Flexión! La familia